Yo soy oriunda de Venado Tuerto, en Santa Fe, pero bueno, después me vine a estudiar acá, estudié la licenciatura en química primero, de ahí, durante la licenciatura empecé a trabajar ya en investigación, gracias a una beca de ayudantía de investigación, empecé a trabajar con el grupo del Dr. Barbero y entonces continué con mi formación doctoral y hice el doctorado en ciencias químicas en el grupo del Dr. Barbero, con una beca del CONICET. ¿Cómo ha sido el transcurso durante su carrera universitaria y posterior en el tema este de nanotecnologías, en esta línea de investigación? Mira, nosotros, el grupo del Dr. Barbero es uno de los primeros que empieza a hacer nanotecnología en el país, específicamente en Río Cuarto. Yo cuando empiezo, en el 2005, a hacer investigación, arrancamos con una línea nueva, acá en la universidad, que es de hidrogeles inteligentes, y bueno, todo el desarrollo de mi doctorado fue en esa línea y ahora es una línea totalmente establecida en el grupo, con muchos becarios que hicieron sus doctorados en la misma línea y seguimos avanzando y perfeccionándonos en la nanotecnología. Cuando decimos nanotecnología, ¿a qué nos referimos? ¿Lo puede explicar para que lo entienda también la comunidad que no es científica? Bueno, hablamos de ciencias y tecnologías en escalas nanométricas, escalas muy, muy pequeñas que no podemos ver con el ojo humano. Bueno, es uno por diez a la menos nueve metros, no sé si se entiende, es algo que necesitamos microscopios atómicos o microscopios electrónicos para poder mirarlos, no un simple microscopio de estos que estamos acostumbrados en la escuela, bien. La posibilidad de trabajar con estos tamaños nos dan un montón de ventajas, por ejemplo, que nosotros podemos manejar los tiempos de respuesta de los materiales, hacer que los tiempos de respuesta sean mucho más veloces, y tiene características muy particulares los objetos en esta escala, que no se encuentran en objetos en la macroescala. Es un orgullo que una de nuestras estudiantes, recibida en la Universidad Nacional de Río Cuarto, con después una trayectoria en el extranjero, ha regresado y logra este premio para nosotros. Es un orgullo y un aliciente para seguir trabajando en investigación, y es un aliciente también para la gente más joven, para que se dedique al tema científico, al desarrollo de conocimiento. Para nosotros es un orgullo, finalmente. Esta línea de nanotecnología, ¿cómo se trabaja actualmente en nuestra universidad? Sabemos que hay grupos de trabajo que están abocados a estos, a este tema. ¿En qué aspecto están trabajando ahora, en este momento? Bueno, en el tema nanotecnología se está trabajando desde el punto de vista fundamental, es decir, el desarrollo de compuestos nanotecnológicos, y también se está trabajando desde el punto de vista aplicado, es decir, aplicar los compuestos nanotecnológicos más asociados con el tema de las biociencias. En el caso específico de María Alejandra Molina, por ejemplo, ella ha trabajado con nanogeles para la liberación de fármacos. Sé que hay otros grupos trabajando en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, en la Facultad de Ciencias Exactas, que trabajan con productos nanotecnológicos, implementándolos en las biociencias. Para la universidad, sin duda, es un orgullo, más allá de que los méritos siempre, obviamente, son de cada una de las personas, porque significa un esfuerzo a lo largo de su carrera como docente, como investigadora. Uno, de alguna manera, se siente orgulloso también de tener un docente que, de alguna manera, esté premiado, en este caso a nivel internacional, con un premio que es muy importante, destacado para jóvenes investigadores, así que es un premio de UNESCO. Entonces, bueno, sin duda, uno se siente muy bien y se siente muy bien representado, fundamentalmente. Creo que esto muestra claramente el trabajo que desde las universidades nacionales se viene haciendo en la formación de los jóvenes docentes e investigadores, bueno, en este caso particular nuestro, de la Facultad de Ciencias Exactas, ¿no es cierto?, con destacados profesionales. En este caso de María Alejandra, ella es investigadora del CONICET también, es decir, que también es una persona que está trabajando, de alguna manera, con instituciones a nivel nacional, con proyectos que están financiados por el propio CONICET. Bueno, en momentos justamente tan difíciles, ¿no?, para el propio CONICET, por supuesto también para las universidades, pero hoy la situación de los investigadores del CONICET es bastante compleja, con, bueno, de alguna manera una falta de reconocimiento justamente desde los salariales en esa importante actividad que tienen. Así que creo que un poco esto resalta en un momento, en un tiempo muy difícil para el CONICET justamente.